Música Hola que tal amigos y amigas de Código Facilito Bienvenidos a un tutorial más del curso de jQuery En esta ocasión vamos a ver lo que es el método POST Que es una forma abreviada Que evidentemente está basado en el método general Ajax Pero esta es una forma abreviada de hacer peticiones Mediante el método POST Así es de que voy a seguir utilizando el ejemplo del formulario de contacto El mismo archivo de PHP Y voy a comentar esto que ya teníamos hace dos tutoriales Que es el método general de Ajax Les repito, este método POST está basado en el método general de Ajax Vamos a escribir aquí POST Y este método tiene tres argumentos De los cuales dos son opcionales El que es obligatorio porque si no no tendría absolutamente ningún sentido Es la URL que nosotros vamos a solicitar al servidor Bueno el archivo que nosotros vamos a solicitar al servidor En este caso nosotros ya la teníamos Que es esta que ustedes pueden ver aquí Que es PET Entonces yo voy a solicitar PET Y tenemos aquí dos argumentos más que son opcionales Que es la información que en este caso nosotros ya la tenemos almacenada En ningún lado la tenemos almacenada Vamos a obtenerla de acá abajo Del serialize que está aquí Copio Y lo voy a almacenar dentro de una variable Que sea Bar info es igual a esto Perfecto Ya tenemos entonces la información almacenada en la variable info Voy a ver la información que es un objeto de jQuery Y la tercera función que es opcional Perdón el tercer argumento que es opcional Es una función Que se va a ejecutar cuando no haya habido absolutamente ningún error en la conexión No importa si el servidor me está marcando O más bien el archivo que procesó la información me marca un error Que en este caso sería incorrecto Que es el texto que nos salía Hace dos tutoriales con el formulario de contacto Pero lo que importa aquí es que haya habido una respuesta del servidor Entonces si hubo una respuesta del servidor Se va a ejecutar esta función Es como el suces del método de Ajax Pero esta función recibe tres argumentos El cual es Resp Coma estado Coma jQuery XHR Es decir el objeto jQuery HTML HTTP Request Estos dos son opcionales Es decir el estado Y jQuery XHR Si no queremos ponerlos aquí en la función No hay ningún problema Y la respuesta Bueno No es tanto que sea obligatorio Pero si no no tendría ningún sentido estar utilizando un método de Ajax Porque hacemos una petición y no obtenemos nada No tendría ningún sentido Entonces aquí tenemos la función Vamos a ver que nos imprime todo esto en la consola Console.log Resp Console.log Estado Y Console.log JQuery XHR Aquí ya tengo mi consola abierta Únicamente voy a entrar Código facilito Slash 30 Y aquí le voy a dar clic en enviar Obviamente me está diciendo que es incorrecto Porque no estoy enviando absolutamente ninguna información Tenemos el success Y después el objeto Si se dan cuenta Este objeto No lo habíamos visto en el método general de Ajax No lo habíamos impreso Pero aquí está Tiene varios métodos Y también tiene varios atributos Ahorita vamos a ver que sucede con este objeto Bien Voy aquí a probar Con información ya Dudes Arroba Referezo.mx Y vamos a ponerle aquí Mensaje Bueno Mensaje Listo Lo vamos a enviar La información me la he impreso acá abajo Y me dice que está correcto Success Y object Es decir Si se está pasando correctamente toda la información Ahora Como les decía Este objeto Que tenemos aquí Como tercer argumento De mi función de success Tiene varios métodos Entre los cuales está Error Y también success Y complete Pero como los utilizo yo aquí en post Únicamente tengo mi función de success Pero como yo hago Para utilizar Por ejemplo Error Simple y sencillamente Voy a Copiar esta función de aquí Voy a cortar Y voy a ponerle aquí Error ¿Por qué? Porque bueno Todos los métodos De Ajax En jQuery Regresan a ese objeto JQ XHR Que tiene todos los métodos Y propiedades Que ya veíamos hace un momento En la consola Entonces Yo De lo objeto que me regresa Yo puedo utilizar este método De error El cual es una función Que se va a ejecutar Cuando Pues ocurra Precisamente Un error Entonces Yo lo voy a poner aquí Ups Ya que lo tengo aquí Voy a poner Console.log Error Y yo podría aquí Poner success Success De igual forma Es una función En la cual Bueno Voy a copiar Lo que yo ya tenía acá arriba Voy a ejecutar Todo esto Y bueno Ya vimos Que funciona perfectamente El success Es decir Que si se está pasando bien La información Pero Ahora Que pasa si yo Por ejemplo Aquí pongo Pet Es igual a Url.php Es el archivo Efectivamente no existe Entonces debería ejecutarse Esta función Que tenemos aquí Aquí voy a actualizar La página Vamos a darle click En enviar Y efectivamente Me está mandando Un error Y bueno Me está imprimiendo En la consola Que ocurrió un error Como les comentaba La información Es opcional Y la función Es success Podríamos recorrerla Es decir Si queremos Emplear la función De success Inmediatamente En esta parte De aquí En la función No queremos utilizar Error Ni este método De success Por aparte Queremos que sea Directamente Como argumento De nuestro método Post Vamos a quitar esto Entonces Yo no quiero mandar Ninguna información En este caso Ahora voy a solicitar El archivo En el que estoy Que en este caso Sería index.html No voy a enviar Absolutamente nada Pero en función De success Que es esta Que yo tengo aquí Tengo la respuesta Ya no quiero el estado Tampoco quiero que me imprime El objeto Únicamente quiero imprimir En la consola La respuesta Lo voy a guardar Aquí voy a actualizar La página Le voy a dar En enviar Y efectivamente Me estoy imprimiendo Absolutamente Todo el css Vamos bien Todo el documento De mi index.html Por tanto Podemos darnos cuenta Que no es necesario Enviar información Aunque estemos Utilizando un método De post No es necesariamente Obligatorio El enviar Alguna información Podemos únicamente Requitar esa parte De información Y podemos conocer Algún argumento De la función Perdón del método La función De success Bueno Hasta aquí Hemos llegado Con este video tutorial Espero que les haya servido Cualquier duda o sugerencia Dejen en la descripción De este video O bien En las redes sociales De Marcos o Mías Que están en la descripción Del video Nos vemos Hasta la próxima Chao